TAR 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 Kiko Double J SNOOP TAR TAR TARA 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 Va a seguir practicando pues Ehm Mejor de tomar el sniping que tengo que volverme pruebo snipeando Enferrando el lane¿Quién necesita esa mierda? Joder, deja de mutiar aqui Se nota que eres Hombre fingiendo voz de mujer Se murió ¿Cómo? ¡Ah! ¡Lol! ¡Lol! El tipo lo estaba campeando Veo Me mata la Flash El cabrón se cambió el nombre Antes se llamaba Hardlock Ahora se llama Edman Juegan igualito Juegan igualito ¡Ah! ¡No! ¡Casi! ¡Puta! Mi tiempo de reacción fue muy lento Por un pelito Unos milisegundos más de reacción Ese man también estuviera afuera Damos un D huevo Ok ¡Ah! ¡Ah, marica! ¡Ah, jajaja! Oh shit Okay Asomate 98 98 Ah ok, la bala traspasa esa vaina Osea que necesito usar balas AP entonces Para hacer más daño a través de eso Creí que solamente era con balas AP Oh, tiene sentido, es con sniper Si fuera con rifle de asalto tal vez Uy, 10-7 Uy, puta, voy mal Siento que sigo mejor Ah, no, maricas Que si me pasa esas vainas Olety me jammer is now Hade, fire Enemy destroyed your jammer drone ¡Ese Ed manejarlo, que marica! ¡Ah! ¡Faya el disparo! ¿Y esto? ¡Puta madre! ¡Vaya que me tienen acorralado! Tengo al menos dos. ¿Dónde están? ¡78 le den la pierna! ¡So! ¡Uy! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ese terminó cambiando la OTS! ¡Baludo! Tal vez otra vez King Cyborg, peor todavía. ¡Muy lindo el disparo! ¡No tengo! ¡Tremendo non-scope, marica! ¡Ah, papá! ¡Ah, perdimos! ¡Me quedamos perdiendo! ¡Ah, bueno! La verdad es que no nos interesa ganar. Y ahí se las misiones diarias. ¡XD! ¡Muy buena! Una robo... ¡Ah, le falta un kill! ¡23 de 11! ¡Queda bien! ¡Eh, eh! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!